Hahahaha Malo uso, se malo le fue, malo le traiga, uso truckers Mantua y fangatale medio lana Ale a fule ulu ele maona le manava Tenga lele la baba, tenga lele lolo wa, epeko lava loli ataba Ile e taitai ma lolo, wengalu wengale aho, alu aima lepo Ole mawa ave loli e tewe yola atoulu Ale minoi le loli elemanu yase hatunu Awa ova a oloa e natea lava le wafu A olo lila joutte kili batu So osefale oloa ime ema na omiya Ufaifata umale fia fia, o na olo liya Malo uso, malo sishtale foe Ua ta ufo ima oe, le ngaluwe mafa aoso fi omoe Malo uso, malo la basista Malole sila sila, malole lo fai ainga A o o ina bala bala manai ainga Faita waso, faita ubai asoyo o ile masina Mishia isi asofa apitawa, aso saotama aso saotina Faa uunga anaifana u E ave ale loli Ayalu waine mafafa u E mimitalo uloto ile amata maolo uingoa Awa eta ulole upu usho wailoa ele lalo langi atoa Eta uloale uso ele totawfa ailoa Eta si ale mateo loli ale aosamo Pipi i aile fuaa amerika Fuaa a tutu ilaa Ma le fuaa osamoa Alba uu Fo lingai fengok fie ir kikie acu kike emai Soko u maskekeu amelikau haluyai Aiai onako lafongoi muuli mulika aiay Aileangare keungareuka o kasala gikua fengai O mailai fewa aiay e ga lango amai le selaw Ka ilofo e paasika ka ilofo i levalele kau Que muli muli fa singo ala kusa lava pe masau Lea ima sila vea lea no kakaloa ngai farau Kakeho ole fale pei woka fama ngai yailo kako alua Faa umay ni lolio kakaimile ko a o o mayifangua Pa maongia ngai kama kusa pe uminga vala vala Ia oa ingai loakpe Halo brada Malole sila sila ingai a uso driver Malole toa malole fai le fai va Uso rode pleskenge akama Uso truckers kalapu akama Kalapu rolie kuso a iuka mamafa Ekasi ale kenge olenge mafukanga MJ po o michel no masu wafa Mr. Last Vakers le si fiole ala Mati manne kamanga o kabreanga Malo uso le tau malo finau Au ase manuia mo naifangau Malo mata alia Se uafaa malo Le sa ima nuia Malo uso malo sister le foe Ua tau fo ima oe Lengalu inga faao so fio moe Malo uso malo lava sister Malole sila sila Malole lo fai aiga Malole lo fai aiga Malo uso malo